55 dividido por 3, 5 no es menos que 3, por lo tanto, espera 5 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo, 3 multiplicado por 1 es 3, ok 5-3 es 2, 5, ahora espera 25, 3 multiplicado por 9 es 27, excesivo, multiplicado por 8 es 24, 24 es los cerrados 25-24 es 1, no es un número que va a bajar, por lo que terminamos, por lo que terminamos Por lo que terminamos, por lo que terminamos, por lo que terminamos, por lo que terminamos 1, 18